Hola, busco a Carlos. Ahí lo tienes, todo tuyo. Gracias. ¿Todo bien? Pues sí, aquí tratando de tranquilizar a mi hermano. ¿Cómo viste la primera parte de la junta? O bueno, mejor dicho, el espectáculo que dieron. No sé qué me sorprendió más, sinceramente. Si la junta o ver cómo te le quedabas viendo a Diana. ¿Te interesa? Bueno, mi pregunta es un poco tonta, porque realmente después de ver cómo babeas cuando la ves, estás para demás. Sabemos que enamorarme de Diana fue como un accidente, una casualidad. Me fui enamorando de ella, de las pequeñas cosas sin darme cuenta, no sé. De su ternura, su temple, su tesón, su lealtad, la manera en la que resuelve las cosas. No sé, así pasó, enamoré, simplemente. Pues ya veo que tantas cualidades en una sola mujer deben de ser ciertas. Bueno, tiene tantos hombres atrás de ella. Lo dices por tu hermano, ¿verdad? Lo digo por mi hermano, lo digo por Andrés, lo digo por ti. Los tres tienen dienitis. Es más, estoy a punto de pedirle unos consejos ahora que estoy tan cerca de ella. ¿Ah, sí? Entonces no te importa. Digo, si insistes en esa equivocación de interesarte en mí, como dices, deberías decepcionarte un poco, ¿no? Estar, no sé, enojada, celosa. Lamento decepcionarte por enésima vez, pero no. Yo sé que Dian es una gran mujer, tiene muchas cualidades. Yo la admiro. Ahora, ¿de eso a que sea rival para mí? No, Carlos. Mira, Carlos, mis intenciones contigo son claras. ¿O no te has dado cuenta? A ver, a ver, Elena, ¿tú no puedes pensar que tú y yo podemos estar juntos? ¿No estás viendo mi condición? Soy un paralítico. Tú, tú eres una mujer joven. Eres una mujer guapa, abundadosa. Espera, de estar como un inválido, como yo. Bueno, ya por lo menos aceptas que soy hermosa y que te puedo gustar. Aunque para serte sincera ya me había dado cuenta. Me doy cuenta de todo, veo como me miras. Y me gusta como me miras. Elena. ¿Te estás dando cuenta que me estás torturando? No, Carlos. El que se tortura eres tú. Con tus pensamientos de derrota y de amargura. No soy yo. Estoy aquí diciéndote que quiero estar contigo. Y aún así, para ti no es suficiente. ¿Qué quieres, Carlos, entonces? ¿Qué quieres? Perdón. Perdón, perdón. Necesito a Yolanda. ¿Yolanda? ¿Yolanda? Si quieres yo la llamo. Gracias. ¡Yolanda!